AMLO recupera Tesoro Nacional, y es que al parecer los europeos ya los andaban subastando, ya querían vender las valiosas piezas arqueológicas. Por fin López Obrador lo logró, recuperó un tesoro valuado en España, en más de mil millones de pesos. Se trata de la colección más grande de tesoros prehispánicos, invaluable por su importancia en la historia de nuestro país. Estaba oculta en la casa de un socio de Iberdrola. Además, te contamos que en la casa de Jerez Manero existe otro tesoro nacional que el fiscal se robó. ¿De qué piezas se tratan y por qué las tiene Alejandro Jerez Manero? Aquí te contamos todos los detalles. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información buenísima, amigos, y es que el presidente por fin logró recuperar este invaluable tesoro mexicano, porque nuestra historia es lo más valioso y por fin un presidente llega a poner orden. A entregar a México lo que se merece y no adueñárselo y llevárselo a su museo. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia del Nopal Times? Yo bastante bien de estar con ustedes, esperando que tengan un excelente fin de semana y les platico lo que está sucediendo con este increíble tesoro, amigos, que el día de hoy se logró recuperar. El presidente informó que una familia de Barcelona entregó una colección completa de piezas arqueológicas a México. Además, se han recuperado piezas arqueológicas en México y en el extranjero. Aquí está, amigos, este tuit y les voy a poner el video completo de lo que el presidente López Obrador mostró en la conferencia matutina el día de ayer. Vamos a verlo y díganme su opinión aquí en la caja de los comentarios. Una familia de Barcelona. Tengo una colección completa. ¿Por herencia, presidente? Sí, yo creo que... Fue una herencia familiar. Y decidieron donar toda la colección en México. Tenemos, por ejemplo, han donado colecciones de moneda. Ahora que se rehabilitó el recinto Juárez de Palacio Nacional, hubo una donación. Y esto es muy interesante, amigos. ¿Por qué? Porque estas familias y muchas personas que están entregando el patrimonio cultural mexicano se dan cuenta de que este presidente es diferente, que estas piezas realmente van a tener el valor que se merecen en tema cultural y que no los van a vender, que lo van a andar allá en el mercado negro como otros presidentes lo han hecho. Por eso es que México ha recuperado más de 2.500 piezas prehispánicas que estaban en Barcelona, amigos hermanos, en el poder de una familia. Las piezas ya están siendo exhibidas en un museo mexicano. La devolución se llevó a cabo en el marco de una campaña de rescate al patrimonio histórico impulsada por López Obrador. Que al momento de iniciar esta campaña vean la cantidad de piezas que ha logrado recuperar a nuestro país. Fíjense nada más, amigos. 2.522 piezas prehispánicas son las que tenía solo una familia, una, en Barcelona. Les quiero contar que 1.371 estaban relativamente completos, que es muchísimo, y el resto son fragmentos y están en custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Serán exhibidos en el Museo del Templo Mayor, en el centro de la capital, para la gente que quiera asistir, a observarlos. Y yo felicito al presidente y también, claro, a estas familias que están empezando a abrir los ojos. Y saben que esto no es una herencia buena, es un robo, es un saqueo que le hicieron a nuestros antepasados. Y hoy por fin pueden estar nuevamente en su país. Que les cuento, amigos, que en Barcelona, en España, las cosas muy bien han regresado a los tesoros, pero hay otros países que no quieren regresar a los tesoros mexicanos. Quieren adueñarse nuestra cultura, nuestra arqueología, y entre ellos está Francia. México exigió detener una subasta de 62 tesoros arqueológicos en Francia. De acuerdo a expertos en el INAH, las piezas pertenecen a la cultura olmeca, maya y totonaca. Allá está, mi patrimonio no se vende y les cuento, amigos. A lo largo de la historia se ha revelado que el patrimonio cultural de México se encuentra totalmente esparcido en varios lugares del mundo, por lo que poco a poco han salido a la luz piezas y objetos pertenecientes a diversas culturas que forman parte importante de la línea del tiempo de las culturas originarias de México. Los últimos casos de hallazgos han sido subastas realizadas por países europeos y Estados Unidos. Los piezas arqueológicas han pasado de generación en generación de coleccionistas, se han perdido o simplemente fueron regalos realizados en tiempos de la colonia. Es por eso, amigos, que el patrimonio cultural de la nación mexicana no se vende y el Instituto Nacional de Antropología e Historia intentó detener una subasta. Reprueban totalmente que en Francia quieran vender todo esto. Esta subasta se iba a llevar a cabo el 22 de noviembre, amigos. Estamos ya a días de que esta subasta se fuera a realizar. Entonces aquí vemos cómo muchísimas personas están comenzando, amigos, a detener esta venta de cultura mexicana. Incluso el presidente López Obrador reconoció que existen asperezas con el gobierno francés por oponerse a la devolución de piezas históricas. Ya hicieron su domingo 7 los franceses. Tienen ahí adueñado nuestra cultura. ¡Ya basta! Regresen al pueblo mexicano lo robado. ¡Qué bueno que el presidente se ponga el tiro con los franceses y los ponga en su lugar! ¡Nos cuesta trabajo con los franceses! ¡Se resisten! Dijo esta mañana el mandatario en la conferencia de prensa luego de reconocer que con países como Italia hay más cooperación. Los franceses son los más cerrados. No quieren. Por ejemplo, en congresos donde se toca el tema no firman ellos sobre la devolución del patrimonio cultural a los pueblos. Pero estoy seguro que van a cambiar. El presidente Macron es una gente muy apegada a la cultura. Su esposa es maestra. Ojalá que los estudios le sirvan a esta familia para dejar de saquear y entregar estas piezas históricas y prepánicas de nuestro país. ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Creen que Francia sí lo regrese? ¿O que prefieran llenarse los bolsillos de dólares? Voy a cerrar, amigos, el tema del día de hoy mostrándoles un tema, un tuit que me llama mucho la atención el día de hoy donde dan a conocer, amigos, que varias piezas arqueológicas han terminado en manos de políticos mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que cuando Peña o Calderón o Fox recibían de varias familias que son nobles y buenas en el mundo, estos tesoros mexicanos, ellos lo que hacían es unos los entregaban a la Secretaría de Cultura y los otros se los quedaban, los regalaban, los revendían. Aquí se dice, amigos, se dice que Gers Manero tiene patrimonio cultural que se robó y que lo tiene en su sala, en su propia casa. Imagínense nada más, aquí están, amigos, unas piezas que publican aquí, que supuestamente están en la casa de Gers Manero y yo digo, ¿cómo es posible? Deberían de investigar a todos los políticos y en caso de que tengan estas piezas en su casa, esto es cárcel, señores. Esto debería de ser cárcel, ¿ustedes qué piensan? No se les olvide que la colección Zapoteca y Mixteca del Museo Fricel de Oaxaca quedó en custodia de la UDLA Ciudad de México y casualmente desaparecieron. Están repartidas en el costal de inmuebles y en el búnker que tiene Gers Manero, el fantasma que controla a México. Habrá que tomar esto en cuenta, espero que el presidente López Obrador pueda asegurar o desmentir esta información y tomar cartas en el asunto. Porque, a ver, estamos presionando a los franceses, estamos presionando a los españoles para que devuelvan el patrimonio, para que los mexicanos se los terminen adueñando y robando, no me parece justo. Es darle por la espalda a los mexicanos y ya estuvo bueno. Me gustaría que me den su opinión aquí y los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. ¡Córretean a Enrique Alfaro! Le exigen que agarre sus cosas y se largue de Jalisco. Y es que el señor sale a culpar a López Obrador de todas sus cochinadas y no solamente esto, sino que incluso se burla de la marcha de este 27 de noviembre. ¡Vuelve el pelón a las andadas! Alfaro se volvió loco y vuelve a reventar al presidente López Obrador. ¡Y lo manda a su rancho a descansar! Tenemos las declaraciones que le están dando la vuelta a todo el país. Es inaceptable.